En verano las reservas de sangre han descendido hasta niveles críticos, por eso el Ministerio de Sanidad hace un llamamiento a los ciudadanos para que vengan a donar. Hoy les contamos qué grupos son los que más sangre necesitan y cómo es el proceso desde que se dona hasta que llega a los pacientes. En verano con las vacaciones se produce un descenso en las reservas de sangre, por eso el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas hacen un llamamiento urgente para que los ciudadanos vayan a donar lo antes posible. Alicia Plaza. Sí, porque durante el mes de julio se ha notado un fuerte descenso en las donaciones y este verano el nivel es muy deficitario. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se están realizando una media de 600 donaciones diarias, pero es una cantidad insuficiente porque se necesitan cerca de 900 para cubrir la demanda hospitalaria. Ahora mismo hay dos grupos que están en alerta roja, son el cero positivo y el cero negativo. Desde este centro de transfusión nos dicen que la situación podría ser muy complicada si las donaciones no aumentaran de forma significativa en los próximos días. Antes de llegar a cualquier paciente la sangre que se dona tanto en hospitales como en unidades móviles pasa por los centros de transfusión. No se transfunde tal cual se dona, hay que separarla en glóbulos rojos, plaquetas y plasma. En este de la Comunidad de Madrid nos enseñan el proceso. Esto es un concentrado de glóbulos rojos, se utiliza en pacientes que tienen anemia, cirugías. Esto que tenemos aquí es plasma, que se utiliza por ejemplo en grandes quemados que han perdido mucho líquido y esto otro plaquetas que seguiremos procesando. Se usa en enfermos oncohematológicos. Una vez que los componentes están separados lo que tenemos que hacer es conservarlos. Los glóbulos rojos a 4 grados y duran 42 días. El plasma si se congela a menos 40 grados se puede mantener hasta tres años, pero las plaquetas a 22 grados sólo duran cinco días. Seguimos necesitando donaciones diarias porque cada día hay que reponer plaquetas. Ahora mismo las reservas están bajo mínimos, sobre todo las del grupo cero. El cero positivo se puede transfundir a todos los positivos y el cero negativo, donante universal, es el que se puede transfundir a todo el mundo. Pero es importante donar de todos los grupos porque si porque el nuestro está en verde no donamos, nuestro grupo terminará en alerta. Una vez que está procesada y analizada se distribuyen a los hospitales todos los días, llevamos la sangre y recogemos las donaciones. Estos donantes lo tienen claro. No tenemos nada mejor que la salud, es un acto de solidaridad. Yo también tuve una operación y necesité sangre, entonces creo que es algo que hay que hacer. Vale para mucho y no nos cuesta casi nada. Apenas 15 minutos que pueden salvar muchas vidas.